Lente Regional, noticias y opinión. El día de hoy se les entregó un oficio con copia a la gobernación, al doctor Juan Carlos Salguero y al doctor Hernán Salazar, con respecto a los bajos rendimientos y a la solicitud de incrementar los frentes de obra, porque al día de hoy faltan nueve meses de los once meses que se dio la adición y estamos altamente preocupados por los bajos rendimientos. Ese oficio espero que el contratista Consorcio DEUS tome acción al respecto, implemente un plan de contingencia y mejore el accionar de este proyecto, porque si no nos vamos a ver abocados a un proceso de incumplimiento. Ingeniero, pero nueve meses si es el tiempo suficiente como para que se alcance a terminar lo que está previsto. Tenemos un inconveniente en el sector de La Vega, en el kilómetro 34, 400 al 37, 300 aproximadamente, que es el sector de La Vega, donde el río Pescado el 13 de junio se llevó todo el terraplén. Ahí hay un problema que se necesita un estudio hidráulico e hidrológico para conocer las nuevas obras de arte que necesita ese sector y saber a qué altura debemos llevar ese terraplén. Lo mismo que el nivel del puente que está ubicado ahí, que es de 25 metros. Acabo de salir de una reunión con el secretario de Infraestructura, el doctor Hernán Salazar y el ingeniero Juan Carlos Salguero. Y estamos poniéndole, digamos, patines a la situación para lograr conseguir ese estudio hidráulico e hidrológico para que no tengamos problemas. Sin embargo, a su pregunta, me parece el tiempo muy ajustado y tendría el contratista que implementar muchos frentes de obra para poder cumplir con los nueve meses restantes que faltan para la terminación, a feliz término, de este proyecto. Ingeniero, hace algunos meses usted hizo este mismo llamado de que se debían incrementar los frentes de trabajo. ¿El contratista sí atendió este llamado? Pues pasó que el 11 de mayo, por falta de plata para la interventoría, se presentó una suspensión del contrato que se reinició el 17 de agosto de este año. Debido a esa situación, se paralizaron muchas de las cosas y se dio la opción a que el contratista se le hiciera borrón y cuenta nueva. Porque cuando uno hace una reprogramación o el contratista hace una reprogramación y es aprobada por la interventoría, todos los antecedentes pasados quedan en cero. Entonces, a partir del 17 de agosto de 2021, empezamos el nuevo recorrido que son 11 meses para terminar, esperando de la mano de Dios que el contratista Consorcio de EUS reaccione y logremos llevar a cabo el feliz término de este proyecto. El ingeniero Fabio Sánchez, director de interventoría de las obras del proyecto de pavimentación de la vía Morelia Valparaíso Solita, gracias por atendernos en Lente Regional. De esta mañana ha hecho de nuevo un llamado para que el contratista incremente los frentes de trabajo y se pueda terminar este importante proyecto. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Isabela Shopping. Productos únicamente en cuero. Somos una tienda dedicada a la comercialización de productos con altos estándares de calidad e innovación para todos los gustos. Calzado para damas y caballeros, bolsos, cinturones, billeteras y mucho más. Por temporada, extendemos nuestro horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, jornada continua de lunes a sábado, los domingos y festivos, horario especial de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Isabela Shopping. ¡Gracias!